muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom hope glass y en el anterior capítulo ya hemos derrotamos nos enfrentamos a las hermanas que quienes detrás de la apariencia de tiernas niñas hay uno hay un cuatro espectros son como las hermanas por por el d del ok no hay mayor más respectivamente pero la diferencia es que las hermanas fue luchan por separado y estas hermanas como luchan en equipo y jugamos al voleibol infernal que el cual aparece en casi todos los celdas en algunos celdas hay como un voleibol infernal aunque para en lo que a mí respecta parece más un partido de tenis que uno de voleibol pero bueno y sin más que decir que siga la aventura y listo volvimos a partir bueno después de esto conseguimos lo que sería la la llave espectral o eso es lo que creo llamar o la llave fantasma voy a mirar en el inventario a ver cómo se llama esa llave llave fantasma quiere decir la llave fantasma la cual nos lleva a donde está tetra y resulta que estas hermanas cubo no estaban secuestradas como se veía sino que estaban del lado estaban con los aerobitos y tetra quedó cautivada por culpa de las hermanas cubo bueno y por una entidad detrás del barco fantasma por una entidad que diga y esta vez vamos a la izquierda digo vamos a la derecha que diga y abrimos la puerta espectral la puerta fantasma el cual como que se abre igual que la puerta del jefe pero como ya nos enfrentamos al jefe que son las hermanas cubos espectrales son es más bien una donde está tetra ah nos encontramos a tetra petrificada esta es tetra que vamos a hacer está petrificada lo siento grumetillo ya ya sé que llegó tarde la niebla se disipó así que decidí venir a ver bueno y el tesoro has encontrado algo déjate decir tonterías es que no ves que en que estaba esta tetra como puedes pensar solo lo en tesoros oh esta es tu amiga no tiene buena cara yo diría que le han robado el alma o algo así por los peces de colores que ha pasado aquí el barco fantasma ha absorbido su fuerza vital abuelo como has llegado hasta aquí ha sido un árbol periplo jonathan he de aceptar que posees el valor de un héroe creo que ya ha llegado la hora de que os lo cuente todo puede que ya lo intuyais estos mares me pertenecen mi nombre no es igual antes me conocían como el rey del mar regente y salvaguarda de estas aguas era así hasta que algo horrible ocurrió hace años una fuerza maligna apareció de la nada y me atacó eso está interesante el sabieso ser era un monstruo llamado Bellum su maldad era tan grande que absorbió toda la fuerza vital que había en Ni como ya sabéis todo este mundo alberga un poder sagrado ese poder se conoce con el nombre de fuerza vital la arena vital no es sino una manifestación física de este maravilloso poder eso era tras lo que Bellum iba y por eso me atacó traté de plantar cara a ese mal pero él poseía la habilidad de absorber la fuerza vital de sus enemigos eso le permitió rever mis ataques y acabó venciéndome me arrastró hasta las tenebrosas profundidades del templo allí confinado allí confinado siguió robándome la fuerza vital que me quedaba valiéndose de ella comenzó a quindrar un monstruo tras otro también confinó a los espíritus de poder del poder y de la sabiduría Liv y Ned respectivamente pero Ciela consiguió duplicarse a sí misma y pudo escapar voy a hacer de su parte Ciela supongo que fue entonces cuando perdió la memoria me imagino el porqué de entre los monstruos nacidos de la arena vital los espectros son especialmente temibles albergan la ingente fuerza y portan armaduras son cans casi invencibles ellos custodian el templo y no permiten que nadie se acerque fueron creados con el fin de desuadir a cualquiera a cualquier incauto solo tenía una oportunidad uso la poca energía que me quedaba duplique mi espíritu y escape dejando atrás una parte de mi ser tras eso me construí un hogar en la isla Merkai y me hice llamar Siwa usé la arena para crear el reloj espectral y poder así acceder al templo me dediqué a buscar la forma de vencer a Bellum y esperé mi momento Ciela siento no haberte contado todo antes estaba tan preocupado por los otros dos espíritus fue toda una sorpresa encontrarte en la playa habías perdido la memoria y los monstruos acechaban pensé que sería mejor esperar al momento idóneo hasta la llegada de Link la fuerza vital fluye con fuerza en estas islas se le cayó a Linebeck han venido para devorarla y detrás de todo ese diálogo Linebeck como que se le cayó la princesa se le cayó la tetra petrificada solo buscan saciar su apetito quieren darse un festín de fuerza vital el barco fantasma fue creado para robarla para la historia del tesoro usa la historia del tesoro para atraer a los incautos y ahí está Linebeck a Bellum no le bastaba con absorber mi fuerza vital necesitaba arrebatar toda cuanto pudiese a otros al parecer tu amiga tetra poseería un gran poder eso fue lo que lo que guio el barco hasta ella el barco la encontró a ella y no al contrario ya veo alto ahí lo del tesoro es mentira como sospecha a Linebeck solo le interesa el tesoro si supongo que si ahora bien habéis de saber que tetra sigue viva vence a esa bestia antes de que robe mi fuerza he de recuperar la arena vital solo con ella podré traer de vuelta la fuerza vital de tetra hay una isla al norte de la isla del viento poned rumbo allí y buscad a un herrero llamado Saus él podrá contaros más cosas sobre Bellum y lo que es mejor la forma de derrotarle nos tomas el pelo viejales pero si no hay tesoros ni nada de por medio yo solo arriesgo el pellejo a cambio de guita ja, ni tesoro ni nada, que disparate ya basta, es que no has oído nada vamos, tu te pavoneas de ser un marino de pro y ahora no quieres ayudar al rey del mar no, es más ya no os pienso dejar ir en mi barco ja, 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 ja por supuesto no esperaba que lo hicieras esto gratis si nos ayudas a derrotar a Bellum te concede un deseo que me dices a eso Jonathan, es hora que haces ahí parado el rey del mar está en apuro si necesita ayuda es hora de partir le vamos a anclar a todo trapo, a prisa ok que hombre si huele a tesoros se pone como loco Tetra y tu tendrías que haberos visto envueltos no tendrías que haberos visto envueltos en toda esta locura lo siento mucho eres fuerte, se que podrás derrotar a Bellum mi cuerpo real está confinado en lo más profundo del templo y Bellum estará allí también habría de ser yo quien librara esta batalla pero ahora tu eres nuestra última esperanza todos estamos contigo Jonathan ok que está haciendo Jonathan que está haciendo Jonathan coge a tu amiga y salpitando para mi barco de acuerdo bueno Jonathan tenemos que salir de aquí no es momento para quedarse quietos como pasmarotes entonces el abuelo ha dicho que Saus el herrero tiene la pista que buscamos tenemos que encontrar ese herrero y derrotar a Bellum y entonces y entonces el tesoro será todo para mi jajajaja que pasa contigo eh Jonathan de verdad tenemos que cargar con este tipo cuidadito en fin pongámonos en marcha Saus Saus vive en una isla al norte de la isla del viento verdad no debería estar muy lejos de aquí si dejemos de perder el tiempo a toda máquina y listo rumbo a la isla de Saus que como lo habrán notado ya hemos ya lo hemos como decirlo ya hemos visitado esa isla cuando me puse a explorar toda la isla del mar del noroeste es lo bueno que de explorar aunque me hubiera encantado bueno no sería no se ve igual trazar la línea no nos ayudará en nada de esto y listo en el mapa también tenemos el símbolo de de Jolen la el rostro de Jolen el cual indica que es su barco y en cuanto nos nos embarque tendremos que luchar con ella una y otra vez quien sabe hasta cuando y entrega especial señor que voy hoy tiene una carta para la señorita Joanne la sirena listo seguro que cuenta algo interesante estimado Jonathan muchas gracias por entregarme la carta el otro día me ha alegrado mucho que mi hermana saber que mi hermana se encuentra bien aún no nos hemos visto pero todo se andará puede que estemos lejos pero nuestros corazones notan la distancia sé que nuestros caminos se volverán a encontrar algún día estoy segura es inevitable en el fondo somos tan parecidas incluso con esa obsesión por los disfraces sabes aunque bueno ya sabes que ella prefiere el estilo pirata que al de las sirenas jejeje uy sea mejor que eso quede entre tu y yo eh espero que te guste el regalito que te mando tu sirena favorita Joanne y tenemos una quilla sobria interesante vamos a verla cuando ya lleguemos a la isla Merkai fin de la carta bueno misión cumplida tengo ahora tengo que irme poquito aquí y listo vamos a ir a la casa de Saús ya hemos encontrado el mapa del tesoro y la isla ah aquí está el símbolo interesante mmm el símbolo la trifuerza ya veo nos va a servir para más adelante Jonathan sabía que volverías pronto Saús entonces tú y el abuelo os conocéis ¿cómo es eso? durante generaciones mis ancestros han servido al rey del mar estuvieron a su lado en los haciagos tiempos en que la oscuridad invadió el mar mi pueblo forjó sus propias armas y batalló en glisas sin parar sin parar en buscáis una de esas magníficas armas la espada del más allá esta espada debe de ser la forma de derrotar a Bellum de la que habló el abuelo así es Bellum posee el poder de absorber la fuerza vital de los seres vivos sólo la legendaria espada del más allá podría ser la emella Jonathan sabes usar la espada del más allá debes usar la espada del más allá y acabar con él Jonathan prepárate para ir por Bellum Dinosaurus ¿podrías prestarnos esa espada del más allá? yo ya no la tengo ¿qué? ¿cómo que no la tienes? ¿cómo oís? ¿qué quieres decir con que no la tienes? ¿para qué nos cuentan lo de derrotar a Bellum si no podremos hacerlo sin ella? contén tu lengua y no cacaréis más de la cuenta pues soy Saus el herrero puede que no posea la espada pero soy capaz de forjar una ¿en serio? entonces sí que podremos bueno ¿a qué esperas? empieza a derivar el fuego de la plaga o algo ¿no? me es imposible imposible ya ¿qué? ¿qué quieres decir con que con eso que ya no ¿qué quieres decir con eso que ya no puedes forjarnos una? ¿va en serio? la espada del más allá no es un arma cualquiera el metal común es incapaz de contener el poder sagrado que le confiere son necesarios tres metales puros azurina vermelillina y acuanina solo la forja de esos tres metales los metales puros puede crear la espada del más allá vamos jonathan tenemos que encontrar esos tres metales puros bueno ¿por dónde empezamos a buscar? hace siglos el rey del mar entregó los metales a las tres tribus de este mundo a buen seguro que aún guardan dichos dones con celo visitad dichas tribus y quizás os revelen en el paradero de los metales las tres tribus ¿y dónde se supone que están? jonathan hemos viajado mucho pero no hemos oído nunca nada sobre esos metales puros las islas que habrás de buscar no están en las cartas náuticas que aportas sean necesarias otras cartas si quieres seguir tu camino jonathan habrás que adentrarte en el templo del rey del mar y conseguir otra de las cartas náuticas pero si ya hemos ido hasta lo más profundo del templo no dejamos ni un solo pasillo o estancia por recorrer allí había una puerta en la que dibujáis un símbolo para abrirla si dibujas este otro símbolo en ella la otra senda se abrirá ¿quién iba a pensar que esa puerta ocultaría un secreto así? jonathan apunta bien el símbolo y salgamos hacia el tiempo jonathan que la suerte te acompañe en tu peligro de acuerdo pero es mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego